Gracias por seguir con nosotros en Trendeando y es momento señores de revisar la tendencia del día que no podía ser otra sino la redacción de los famosos ante una noticia que acaparó toda la prensa este fin de semana, la muerte de Fidel Castro. Vamos a revisar cada uno de sus mensajes que escribieron algunos a través de las redes sociales, entre ellas la cantante de Fifth Harmony Camila Cabello. Ella publicó en Twitter este mensaje lleno de mucho amor, de mucha esperanza para sus compatriotas y dijo lo siguiente, tengo el corazón lleno de esperanza por Cuba, los amo mi gente, expresó la artista que salió de la isla con su familia cuando era muy niña. Por otro lado, su compañera de Fifth Harmony Lauren Jauregui publicó este video en Instagram donde registra la multitudinaria celebración de miles de cubanos en las calles. Además, recordó a la difunta Celia Cruz, cantante cubana, que es un símbolo del destierro formado al que fueron obligados con la llegada de Castro al poder en el año 1956. También el comediante británico Russell Brand decidió pronunciarse ante la muerte de Castro con una frase suya. La historia me absolverá, dijo en Twitter el ex esposo de Katy Perry, haciendo alusión a los cuestionados actos cometidos por Castro para llegar al poder. Durante toda su vida, el máximo comandante del pueblo cubano ha sido amado y odiado por la opinión pública y ese es el caso de las celebridades. Muchas celebridades se pronunciaron al respecto y alguien que siempre ha manifestado su apoyo y su admiración hacia el comandante cubano, ha sido residente e integrante de calle 13, que siempre ha mostrado como un simpatizante de líder cubano y en varias ocasiones lo ha hecho. Por eso no dudó en plasmar sus emociones en Twitter. Escribió lo siguiente, hoy lo que nos separa nos une porque todos de alguna forma nos afecta su muerte. Escribió el puertorriqueño que siempre ha dejado ver esa ala socialista y comunista que siempre le inspira y por lo cual es muy polémico. Y de hecho, muchas de sus canciones así lo manifiestan. Mientras que Gloria Estefan escribió en un emotivo mensaje en sus redes con motivo a la partida de Fidel Castro acompañado de una imagen que retrata los horrores de la migración ilegal de la isla. Estefan aclaró que no se alegra del fallecimiento de Castro, pero sí de la muerte simbólica de las ideologías destructivas que él patrocinó y que están llevando al exilio cubano. También Gloria Estefan es la artista cubana norteamericana de más renombre a nivel internacional y junto a su esposo Emilio siempre se han pronunciado en contra del gobierno de Fidel Castro. Lo cierto es que nosotros estamos aquí en Miami, señores. Aquí está la gran mayoría del exilio cubano y cuando se enteraron de la noticia, obviamente han podido ver en casi todos los medios de comunicación cómo salieron muchos cubanos a la calle 8, a la famosa calle 8, a celebrar lo que ellos concebían. Decían, bueno, no podemos celebrar la muerte de nadie, pero sí celebramos el fin, el inicio del fin de una época porque ven esto como el inicio de la esperanza en Cuba y de que las cosas terminen cambiando. Pero yo les quiero compartir, que me parecía muy interesante, ir a distintas cafeterías. Aquí hay muchas cafeterías cubanas. Bueno, el café de Versoilles estaba. Y uno entraba y veía a estos cubanos. Uno es mucho más joven y no entiende la historia de los abuelos y de las personas que llegaron y que sufrieron mucho de mano, sufrieron mucho por las dictaduras. Y muchos decían, pero bueno, ¿y por qué nos están dando las condolencias? Porque la mayoría de los mensajes a nivel internacional fueron condolencias al pueblo. Bueno, ¿y por qué nos dan las condolencias si nosotros estamos de fiesta? Es un tema bastante controverso. Yo creo que eso es parte de las relaciones internacionales. Yo creo que es parte de un protocolo, que estemos o no estemos de acuerdo. Bueno, esas son cosas diferentes. Hay muchos de los presidentes que se han manifestado que por más de que no estén de acuerdo con el régimen que se lleva hasta el sol de hoy, que todavía se lleva en Cuba, pues obviamente son muchos los que se manifestaron y dieron sus palabras de condolencia como muchos otros que sí están de acuerdo, también se expresaron a través de redes sociales. Y como lo dijimos al inicio, Diego Armando Maradona, que es un amigo íntimo de Fidel Castro, obviamente aprovechó y le estaba acompañando a Argentina en la Copa Davis y dijo que obviamente sentía un dolor inmenso, que este era como su padre, quien le dio muchos consejos en la vida y que obviamente iba a ir a Cuba a despedir, a darle un último adiós a su comandante. Sí, recordemos que... Tiene nueve días de duelo para ser la novena, la novena que se llama, el novenario por la muerte de este señor, que creo que lo van a cremar. Lo van a cremar, según Dios lo van a cremar. Bueno, no sé si recuerdan, pero Diego Armando Maradona estuvo parte de su gran proceso de desintoxicación viviendo en Cuba y bueno, siempre se hizo partidario por Fidel Castro en todos los momentos.